Hola, soy Cintia y ellos son mis amigos de Iron Dance. Estamos previos a mi evento que es el día de mañana. Estamos con todo el ánimo. Y ya estamos listos y preparados para darle con todo el día de mañana para que Cintia disfrute su fiesta. Dos, tres. ¡Cintia!